Y algo que también es muy importante, aparte del desayuno, es estar tranquilos, aprender a meditar. Por eso el día de hoy nos acompaña Rosa María, segura maestra y experta en Atención Plena para hablarnos de este tema. ¿Cómo estás, Rosa María? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, gracias. Sí, la nutrición es muy importante y también meditar para nuestro meditar. Oye, Rosa María, cuéntanos qué es un poquito eso de la renovación y florecimiento primaveral aprovechando la temporada. Ah, sí, es un retiro de meditación, meditación mindfulness que estamos ofreciendo este sábado. El propósito es ayudarnos a practicar una conexión intencional con nuestro momento, con nuestro presente y cambiar la manera como nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, con el mundo. Oye, Rosa María, ¿y cuál es la importancia para la gente que nos está viendo en este momento de meditar? ¿Cuál es la importancia para nuestro cuerpo, para nuestro cuidado personal? Bueno, aprender a meditar aporta muchos beneficios, te ayuda a reducir el estrés y al poder reducir el estrés, pues te ayuda también a reducir las condiciones de salud que están relacionadas, como por ejemplo, el síndrome del intestino irritable, la hipertensión, nos ayuda a bajar la ansiedad y a calmar también el insomnio. Nos ayuda también a mejorar nuestra capacidad de concentrarnos y elegir qué es lo más importante en nuestra vida, ¿no? Y lo hacemos de una manera donde podemos aprender a hacer técnicas que nos ayuden a relacionarnos con nosotros mismos de una manera compasiva. Y es que cuidar nuestra mente, pues también a la vez cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. Oye, platícanos también un poquito, Rosa María, de este evento que tienes el próximo sábado. Sí, claro. Bueno, es un día de retiro, lo vamos a tener de las nueve a las tres de la tarde, y estaré ofreciendo distintas técnicas que puedes tú aprender y luego practicarlas en tu día regular. Habrán instrucciones guiadas, habrán momentos de silencio, y haremos una comunidad donde nos apoyemos mutuamente y espiritualmente para aprender estas técnicas. Esto va a ser en la Plaza de la Cultura y Arte en Los Ángeles. Muchísimas gracias, Rosa María. Ahí estaremos contigo. Te dejamos un beso con mucho cariño.